Bien, pues está usted viendo el programa Rompecabezas Políticos, se encuentra en el estudio el consejero electoral Jorge Chancop. Y bien Jorge, pues uno de los temas que también durante el proceso electoral, pues se puede decir que crea controversia y hasta un poquito de agarrones entre los partidos, es precisamente cuando se empiezan a anunciar los debates políticos, ¿no? Entonces, que si me invitaron, no me invitaron, me dieron un lugar, no me dieron bien mi lugar. ¿Qué está haciendo el YECRO para que esta molestia ya no se dé al interior de los partidos? Yo diría que en este tema, al igual que a muchos ciudadanos, a mí me da mucho gusto que la ley se ha perfeccionado en ese sentido, hay una evolución positiva, porque hay una nueva reforma constitucional aquí en el Estado, que ahorita nos obliga como organismo electoral a coordinarnos con todos los organismos que quieran organizar debates. En primera instancia, nosotros tenemos esa facultad, esa autoridad, la vamos a ejercer, vamos a lanzar en su momento una convocatoria de debates, pero hay que señalar también que todo organismo, sea empresarial o sea civil, que quiera organizar un debate político, va a tener que apegarse al reglamento que, de hecho, esta semana aprobamos en la comisión que presido, ya giramos la invitación a los representantes, esta semana aprobamos el reglamento en materia de debates y la intención derivada de esta reforma es que todos los organismos organicen debates equitativos, igualitarios, en los que participen todos los candidatos y todos los partidos. Lo mismo va a pasar con los que organizamos nosotros y, como te decía, poco a poco el principio de equidad e igualdad se va traduciendo en reglamentaciones y mecanismos muy claros y concretos para que todos los partidos sientan que están teniendo la igualdad de oportunidades. Muy bien, Jorge. Pues vamos a leer los últimos mensajes que nos han llegado. Dice, que comente, dice, ¿cuándo se comete un delito electoral? ¿Podrían explicarme? Dice, pues, si en breve podrías comentar qué es un delito electoral. Bueno, existen diversos tipos de delito electoral, desde la coacción del voto, que es un poco obligar a la gente a que vote por algún partido. De alguna manera, el hecho de que en ciertos días, por ejemplo, algunos ciudadanos estén presentes en el ámbito de las casillas que van a estar instaladas, puede constituir también algunos tipos de delito, ¿no? Que estén con gente, con ciertos logos de los partidos el día de la elección, que tengan alguna propaganda electoral dentro de los 50 metros en el perímetro, ¿no? De lo que sería la casilla también constituyendo el delito electoral. Y bueno, hasta el acarreo, ¿no? En su momento y la compra masiva de votos. Digo, hay distintos tipos que en su momento, si quieren, también podemos con mayor detalle explicar. Muy bien, dice, excelente idea del Canal 35 de su programa político, muy bien con el invitado, dice, el jueves no me lo voy a perder, Rosario Tuz. Dice, me gusta la explicación del consejero que venga más seguido al Canal 35, Orlando Díaz de la Colonia Independencia. Bien por el Canal 35, una vez más sacando su casta y haciendo cosas diferentes. Tomás Arcona de la Colonia San Miguel. Se creo que ha sido otro atino de Pedro Ricalde, hablar con, 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 de una manera diferente y que le dé la oportunidad, y que le dé la oportunidad a la mejor periodista. Felicidades, Pedro Adelante, Javier García de la Colonia Centro, dice. Algo así como, ¿podrían intervenir los centros, que si se podrían intervenir las cuentas bancarias de los candidatos? Esto lo pregunta Dora Torres. Esto es importante, ¿podrían ser? Muy brevemente, muy brevemente, ¿no? La evolución en la rendición de cuentas de los partidos tiene que ver con una mayor transparencia y con una mayor facultad de fiscalización a los partidos. El secreto fiduciario, el secreto bancario es algo que ya es cosa del pasado. Ya la Autoridad Electoral Federal, que es a la que nosotros podemos acudir también y firmar convenios con ellos en esta materia, pueden recurrir a poder sacar esta información de los bancos y de, para que nosotros podamos realmente en su momento verificar y comprobar que lo que nos están informando y transmitiendo los partidos es lo que realmente están ejerciendo y de la manera como están ejerciendo. En ese sentido, va a haber una mayor capacidad fiscalizadora y de transparencia para los partidos. Muy bien, dice. Y van a invitar a los candidatos del PAN, dice, ustedes son un medio serio y respetuoso, Olga Tun, pero por supuesto que estarán invitados aquí en todos los partidos políticos. Dice, felicidades a Canal 35, a Pedro Ricalde, siempre marcando las diferencias, siempre marcando cosas diferentes. Dice, adelante, Mario Tuz. Pues bien, Jorge, pues este ha sido un placer tenerte aquí como invitado en el Canal 35. Pues este es el primer programa de lo que es Rompecabezas Político, el primero de muchos porque ya que estaremos entrevistando a los diferentes actores que van a participar en los procesos electorales cuando así den inicio, pues muchas gracias por haber venido desde Chetumal, desde la ciudad capital para esta entrevista. Y pues, si quieres decirle algo al auditorio. Bueno, pues venir a la casa realmente siempre es un gusto. Y bueno, también comentarte que es un honor realmente, esto que comentas de que es el primer programa, es un honor realmente haber estado en este primer programa y dar la pauta de apertura de discusión sobre este debate político intenso que viene, a partir de la contienda. Y en ese sentido, pues manifestar la disposición en todo momento del Instituto Electoral a estar aquí disipando las dudas y difundiendo con la ciudadanía cada una de las actividades que vayamos generando. Bien, pues no me resta más que decirle que le esperamos el próximo jueves a las 9 de la noche, aquí por Canal 35, en este su programa de Rompecabezas Político. Buenas noches. Un diálogo con la gente, con los políticos y las autoridades electorales. Usted es parte de este programa. Es la pieza clave para las decisiones futuras. Rompecabezas Político.